Soy yo el que llora por tus besos Soy yo el que sufre sin tu amor Eres tú quien se ha robado mi vida Eres tú quien se robó mi corazón Te quiero, te amo, te adoro, no lo puedo evitar Eres tú quien se robó mi corazón Te quiero, te amo, te adoro, no lo puedo evitar Eres tú la dueña de mi corazón Eres tú chiquita Soy yo el que llora por tus besos Soy yo el que sufre sin tu amor Eres tú quien se ha robado mi vida Eres tú quien se robó mi corazón Te quiero, te amo, te adoro, no lo puedo evitar Eres tú quien se robó mi corazón Te quiero, te amo, te adoro, no lo puedo evitar Eres tú la dueña de mi corazón Te quiero, te amo, no lo puedo evitar Eres tú quien se robó mi corazón Te quiero, te amo, no lo puedo evitar Te quiero, te amo, no lo puedo evitar Te quiero, te amo, no lo puedo evitar Eres tú quien se robó mi corazón Te quiero, te amo, no lo puedo evitar